muy buenas a todos chicos yvenidos a team seto hoy tenemos un reprint más anunciado para el de que estructura de cristal luis que estaba un poco flaquito porque solamente tenía como reprint de peso vamos a decirlo así a ghost bell pero ahora tenemos a dimensional shifter una hand trap yo diría que buena obviamente no todos los de la pueden llevar quizás hay de que estaba más o menos 10 dólares así que oye ya está comenzando a verse más atractivo es de qué estructura para la gran mayoría de jugadores no voy a decir que todavía es una compra sí o sí así que todo el mundo debe comprar pero yo por mi parte estaba buscando a ghost bell está buscando el dimensional shifter hoy esta carta está como 10 dólares vamos a decir así vamos redondear y me parece genial en mi casa así que yo si voy a comprar mis tres estructuritas de cristal luis y probablemente saque todo lo que está luis y solamente me quedaré con las hand traps pero oye por lo menos está interesante y también pueden ver la gráfica del precio de dimensional shifter que su precio ha comenzado a caer en picada ya está un poco menos de siete dólares así que aún tampoco es que sea necesario comprar la estructura así que solamente esta carta por ejemplo estás buscándola ya su precio ha caído considerablemente luego todavía hay espacios chicos para una o dos staples más reprims importantes que podrían venir en ese producto los más probables solamente me voy a enfocar los más probables es every match y triple tactics eso es lo que yo creo y lo que la mayoría prevé para ese deck estructura en particular y dejando a un lado ese reprim sabroso que por cierto el deck estructura los que se alvizan el 28 de septiembre si mal no recuerdo también ya salieron los precios de pre-venta y no solamente los precios de pre-venta son los precios de salida porque ya chicos el producto duele from the deep duele from the deep de las profundidades ya está en la venta en tus tiendas o ts así que suponía tu tienda favorita o ts y vas a poder encontrar el producto o su el tito para mí particularmente es un poco excepcionante porque yo me esperaba un droplet sinceramente de 30 dólares ya pero no chicos el droplet está rondando más o menos los 50 dólares vamos a comprar precios de muchas páginas importantes y también una de mi país y el formular droplet está un 50 dólares o sea no es del pueblo aún así es interesante y es mucho más barato que pagar los yo que sé 100 90 80 dólares que estaba el droplet hasta antes de este reprim de hecho el precio de todos los droplet ha caído de forma considerable con este reprim de ultra por ese lado está muy bien aún así yo creo que vamos a necesitar el reprim de las megalatas porque droplet es una carta muy muy demandada y aún en 50 dólares está muy difícil comprar por la gran mayoría cuáles todavía no puede darse el lujo de pagar este general por una stay porque oye me meto mi chaliz del pueblo que sí está muy exacto luego fish on archivo está 15 dólares me sorprende como en algunas páginas fish on air está casi llegando a los 30 dólares y se agota en el caso del deck del deck de agua que es todo lo demás que viene en la caja dejando de lado el droplet pues oye realmente no es meta en ocg cuando salieron y son unos pocos tops vamos a decirlo así porque hoy eran la sorpresa la novedad la gente quería testearlos y te agarraba de sorpresa con los pantalones abajo porque no sabías exactamente lo que hacían entonces oye consiguieron algunos tops pero realmente no es un deck meta ok realmente no van a estar peleando y contra los de espía contra sol no es para tu deck fan luego tenemos marines es dive y en general las cargas marines es que están según esta página que es yu 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 daily dos euros o menos y en general las marines es hoy están bonitas pero una vez más no son meta ahora vamos a comprar con las demás páginas ok bueno primero está la carta ghost de que es el silent 1 art me sorprende que acá lo venden a 70 dólares a mí me sorprende ese precio es un precio muy bajo para una carta ghost que nos quiere decir esto que no es muy difícil de pulgar la no son los ratios pero no es complicado en la página de cg player el droplet lo está vendiendo a 53 dólares y la marisa argonauta la venden a 30 una cosa curiosa en otro lado la venden a 15 acá está como 30 y cuando es el radar citó se ha hecho bueno acá no lo que me siga veo el radar pero como se llama fish sonar para sonar fish sonar a dónde está fish sonar olviden droplet marines es que no está aficionado a esta aficionado a 15 dólares ok acá a fish sonar y únicamente está más barato que todas las demás ultras de la caja hasta que el 7 ascension curioso también lo ven a 15 dólares pero todas las demás cartas estamos acá acá 5 dólares 7 ascension y aquí el 7 ascension 20 o sea hay una disparidad chicos muy fuerte supongo que es porque todavía están en precios de preventa ya este ejemplo imagino que dice disparidad horrible acá chicos la secreta la ven a 150 dólares tolando como siempre la más carrera de todas pero muchos seguían de esta página que no lo crean o sea cuando también en la carta dicen precio troll el droplet a 60 dólares podemos decir que el droplet está en está en el ratio en el rango de los 50 60 dólares dependiendo de la página sigue siendo muy muy cara aquí la marina está 30 dólares me sorprende el fish sonar acá está 18 aquí el mar y la otra marina está 18 y así chicos van a ir variando los preciosos en esta página de perú chicos es carlón chestor la droplet se vendía 60 y tantos dólares más caro que entró leónicamente y aún así agotada y eso que imagino que de estas cajitas se han abierto un montón a porque mucha demanda no tiene o sea muy pocos son los mis amigos por ejemplo la mayoría no ha hecho preventa de esto no va a comprar solamente sueltas lo que le sea conveniente como lo yo yo recomiendo para esta versión particular aquí el fish sonar chicos lo estaba viendo a 16 dólares me parece genial aún así se agotó el fish sonar o sea creo que es la carta de la segunda carta más demanda después del droplet y luego viene todo lo demás chicos en la visión la marín césar con ar argonaut marines dive marines con el que tienen precios de 16 dólares o menos más o menos y de ahí todo lo demás realmente tiene precios muy muy bajitos en esta caja chicos realmente los reprints no son muy llamativos ok oye el bajamos también está bonito porque no el bajamos está bonito pero en general no hay reprins muy 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 bonitos muy novedosos muy demandados casi todo es muy enfocado en las cartas de agua si eres un fanático de las marines es los tiburones y la gota y te gusta ver gotas o sea droplet pues probablemente esto para ti pero como siempre yo recomendaría comprar esto sueltito y ojalá ojalá chicos que droplet tenga un reprint más en las medallas sería estupendo maravilloso y también y también yo me voy más chicos a los precios de las páginas de yugio daily es verdad que a veces algunas cartas se disparan ya por ejemplo por el físico dar podría ser un poco de precio medio porque la gente lo está comprando pero todo lo demás tiene una tendencia muy fuerte la baja chicos o sea la ballena fortaleza esas cositas de acá se ve en ascension va a dar muy poca demanda casi todo el mundo compra esta caja solamente por droplet todo lo demás a la 90 por ciento de las personas que compran esto no les importan y lo van a vender muy barato así de simple ni siquiera el problema tiene que la conexión en simplemente lo van a vender muy barato así que esto va a caer horrible y droplet quizás siga subiendo más si te gusta el vídeo comentar suscríbete compártelo y dale like sus amigos del team seto baby